Son tres personajes que son adictos a diferentes sustancias. Está Lucio, interpretado por Francisco Vaz, que es adicto a la cocaína y son relaciones públicas. Está Lola, que está interpretada por Esther Boris y trata acerca de una actriz argentina icónica que un poco está en crisis, producto de un duelo muy fuerte que no puede superar. Es adicto al clonazepam y al alcohol. Y después el tercer personaje es el personaje de Ana, interpretado por Guadalupe Campos, que es una chica del interior que con la idea de hacer la Gran Buenos Aires con su sueño de ser bailarina termina sumergida en el mundo de la prostitución VIP, digamos. Y estos tres personajes tienen algo en común que es que duermen de día y viven de noche.